Bueno, probando audio, ¿me escuchó? ¿Sí me escuchó? Ya me escuché, eso es la ganancia. Ya, pues, hoy, 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 estamos, estamos en vivo, hoy es juevesito, juevesito casi coqueto. Y vamos a, hola Fortunati, bienvenida a este tu canal, estamos, hola Rufus, bienvenido, Fortunati, ¿cómo vas? Pues, aquí estamos iniciando apenas, hoy es juevesito, Showing, hola, buenas, crack, ¿cómo estamos? Este, Fortunati, chamu, crawler, dice, ¿qué onda, bro? A ver, gente, estamos de manteles largos, hoy es un jueves muy especial, normalmente estuviera haciendo el directo de Life is Strange. Hola, Rufus, saludos, mi hermano, gracias. Sin embargo, hoy estamos de manteles largos, hoy es un día muy especial, frenético, hola, ¿qué tal? Bienvenido, mi hermano, gracias por darte una vuelta. Hoy es el cumpleaños de mi esposa, aquí presente, y hoy, hoy vamos a hacer algo muy especial con ella, vamos a estar, vamos a jugar con mi esposa. Entonces, como a ella no le gusta estar apretando botones, dice ella, en mi porquería esa, dice, Rufus, felicitaciones, Isalfa, hola, bro, hola, ¿qué tal, Alfa? ¿cómo estás? Bienvenido. Crowlek dice, uh, felicidades. Netfer, dice, señor, deseale feliz cumpleaños a tu esposa, aquí te está, te está oyendo, bueno, está oyendo el mensaje, no los está leyendo. Isalfa, ¿qué juego es? Mi hermano, te informo, es uno, pero es el juego de Facebook, así entras directo, ni siquiera tienes que descargar nada. Showwin dice, feliz cumpleaños, Gaf dice, saludos, Crowlex, uno virtual, mi esposa les agradece. Kirito, hola, mi hermano, ¿qué tal, bienvenido? Pon comando de voz, no tengo comandos de voz yo, mi hermano, no tengo cosas bonitas. Gaf dice, feliz cumpleaños, Fortunati, Sor, please, no sé, no sé, no sé qué es eso, mi hermano. Andrés, ¿qué onda, mi bro, qué tal, bienvenido? Netfer, supongo que te dejarás ganar por ser el cumpleañero. No, no me voy a dejar ganar, de hecho, lo que vamos a hacer es, como verán, tenemos poco dinero, bueno, al menos yo tengo poco dinero. Gracias, Momo, por, por seguirme. Este, vamos a empezar haciendo dinero. Dice mi buen César, excelente persona, tú te sintió en mi directo. Gracias, mi hermano, de ahí fuimos a darte una, una visita sorpresa. Este, Ebe, hola, ¿qué tal, Ebe? Kirito dice, feliz cumpleaños a la esposa del Chamu, bendiciones y que la pase súper. Alza los brazos, mi señora, en señal de victoria. Masjeraf dice, Chamu, ¿qué fue, qué tal, bienvenido? Y de aquí, Gaché, de qué buenas, ¿qué tal, bienvenido? En uno pa' la pipu. Este, pues estamos jugando aquí con mi señora. Y sí, Andrés dice, y sí, feliz cumpleaños, feliz cumpla tu señora, que la pase lindo hoy. ¿Por qué no habla tu señora? Porque es muda, mi hermano. No, no es cierto, no, no es cierto, no es cierto. Si lo quisieras. No, no le gusta, no le gusta hablar, es, es, es tímida ella. No, no es cierto, tampoco es tímida, pero no le gusta, no le gusta, es este, es de estas personas que nosotros las conocemos como introvertidas, nada más que yo di en el punto exacto. Andrés, ya la volviste muda, hoy te darán palo. No, mi hermano, ni le des ideas. Rufos, ya se rió, ya es ganancia. Sí, suelo tener, tener esa, esa, esa facilidad con ella. Estalaj, F. No, no es talaj, es que no he iniciado nada, perdón. Miguelito dice, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, mi hermano. Déjenle, subo yo esto. Doble, déjete bien, chamu. Ebe dice, feliz cumple tu esposa, saludos y que la pase increíble. Crowlex dice, muy buena, crack. Hola, chamuchín. Ay, Dios, ya me toca. Este, hola, ro, bienvenida. Crowlex, bro, ¿qué pasa, mi hermano? Netfer. Dice, aunque no lo creas, nunca he jugado al 1. No me digas eso. Mira, te voy a contar. Nosotros tenemos la continuación del 1. Curiosamente se llama 2. Y no tiene nada que ver con este juego, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Aunque no lo creas, nunca he jugado. DobleDGT dice, muchas felicidades a tu amada. Gracias, mi hermano, se agradece. Rufus, bueno, al menos te apoya en tu proyecto de stream. Pues... Híjole, ¿qué te digo, mi hermano? No le des ideas. Crowlex, si tienes el 2, es correcto. Tengo el 2. Ojalá en algún momento les pueda yo, este... Si en algún momento de la vida hago yo un charlando, este... Se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar por cámara. Dice, ¿qué ingenioso el nombre? Dos, un ascenso al creador del nombre. Hombre, pues, a los mismos de Mattel, mi hermano. El 1... El 1 que es un 2, pero se juega al revés. Se juega en 3 por 4. Este... No, ahorita les explico. ¿Qué ingenioso el nombre? F. Esa risa delató todo. Sí, mi hermano. No es algo que le agrade mucho. Este... Rufus, ok, ya fue por mí, entonces. Alitar, saludos, chamu. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, ya perdimos esta partida. Ya me regañaron, oigan. Todo por estarles leyendo. Estamos perdiendo moneditas, eh. O sea, no. Chin, se me olvidó desactivar este... Los mensajes entrantes, perdón. Ya cuenta cuál es la sorpresa. ¡Oy! Toxil Valdir ha contribuido con 1,270 en total al desafío. Ok, a ver. Esa es la sorpresa. Hay un desafío en el canal. Que si ustedes llegan a juntar los 250,000 puntos de canal. Yo aquí en vivo le voy a cantar las mañanitas a mi señora. En tres idiomas diferentes. Vendría siendo español todo golpeado, inglés todo golpeado y portugués todo golpeado recién así aprendidito. ¿Español en eruptos y en qué? Dice mi señora que en español en eruptos y no sé a ver qué otra inventamos por ahí. Doble DGT ha contribuido con 2,000 puntos de canal. ¡No, hombre! ¿Cuántos puntos? Son 250,000. No sé dónde se pueda ver. Pero, este... Híjole, no sé dónde se ve. No sé dónde se ve, pero a mí me tiene que llegar una notificación de que se está cumpliendo. ¿Dónde se ve? No sé, mi hermano. No veo mi canal. No sé dónde está la cinta. Supongo que tú le das en los morlacos. Y te va a abrir lo que puedes canjear. Y arribita dice cantarle a la esposa. Tiempo restante, un día. Van el 1% recaudado. De 250. ¿Te la pongo en azul? Te lo dejo en verde. Ya, ya se me dio. Pues sí, ya ganó. Y ahí van. Más contribuciones. No pongo los puntos. No me aparece. A ver, van de nuevo. Hijos de móndrigos. Van a donde están los puntos de canal en los morlacos. Dan clic sobre él. Y ahí en la parte de arriba de donde están los premios. O lo que hay que canjear. Te aparece. Cantarle a la esposa a tiempo restante, un día. Va el 1% recaudado apenas. ¿Pero qué pedo? ¿Dónde consigo los puntos? Los puntos de canal. Esos los consigues pasando el tiempo aquí con nosotros. Hijo, no tengo. Pasas. No, pues no. Perdón. Señores, me están regañando, oigan. Estamos perdiendo. Mira, ya sin querer le puse a encargar datos de esto. Y no, no quiero comprar. No tengo ni con qué. No tengo ni nombre de Carmen Marto. Este... Te decía, los puntos de canal los consigues pasando tiempo aquí en el canal. Si cada equis tiempo te dan un cofrecito que te da 50 puntos de canal. Mientras más tiempo pases, más vas acumulando. Y así se consiguen los puntos de canal. No, no aparece. ¿Cómo que no, Ebe? No me digas eso. Tienen que cubrir la reta. 27 personas en el directo. Muchísimas gracias por darse una vuelta aquí. Estamos de manteles largos. Estamos celebrando el cumpleaños de mi señora. Que en la mañana recibieron sus dos primeros regalos. Que fue una taza de gatos. Le encantan los gatos. Tenemos tres. Oración para que no le peguen al chamu. No, bueno. No me peguen, mi hermano. Pero que sí me regañan. Ya ponte serio mejor. Sí, ¿verdad? No me salió de cantarle. No, pues es que no te va a salir. Te tiene que aparecer ahí la donación de puntos de canal. Méndigo. Híjole, ¿tendrá? ¿Tendrá o no tendrá? ¿Qué? Ah, rojas. Yo digo que no, ¿ah? Este. Dice Netfer, oración para que sí le peguen a chamu. No, bueno. Qué buena. Este, qué buenos deseos me das, Netfer. Ándele. Para que se le quite. Ya los hice tragar. Amigo chamu, no me parece. No me digas eso. No. No me digas eso. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Déjalo así, déjalo así, déjalo así. No vayas a hacer ninguna locura. Ahora sí yo no fui. Díjese tú. Que no fui yo. No. No me sale lo de cantarle. A ver, va de nuevo. Van a notar, bueno, van a presionar sobre mis puntos de canal, los morlacos, y les va a desplegar lo de destacar mi mensaje, enviar un mensaje, sugerir encuesta, todo eso. En la parte de arriba, donde normalmente vendría las predicciones, viene un apartadito chiquito que dice cantarle a la esposa a tiempo restante un día. Si le cliquean ahí, te va a abrir el reto, lo que va a pasar y cuánto hay que juntar. Llevan 3830 morlacos acumulados, ya van 40 mil, acaba de subir, saquen de la regañada al chamo, de 250, son 250 mil para que pase el, pase el, ah, diablos, logremos hacer el que le cantemos a la esposa. Híjole, ¿y qué te pongo, güey? El azul. Bueno. A ver. Voy, 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 voy. No importa, pon lo que sea. Sí, pues sí, no pasa nada. Ahí te va el rojito, eh. Demasiado, dicen, por ahí. A ver, Ebe. Es que tú estás en una versión de celular y en la, en la versión de celular no sé cómo, cómo está. Debe de estar en alguna parte porque sí, sí, sí tiene que aparecer. Si, si llegamos a juntar un poco de dinero, igual y llegamos al, igual y llegamos al, al torneo, a ver si lo logramos hacer. Siempre que dice uno, yo, yo escucho que dice Bruno. Dejen que enviarle guapa a Chamu Y que aparecen Da clases de inglés No cobra mucho Ya Ay bueno se puso No, no hagan eso No sean así Gente Gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias Me evitaron la regañada del mundo Gracias Gracias Pues ahí la llevamos Ahí la llevamos, ya estamos ahí agarrando vuelo Ahí vamos agarrando vuelo De verdad que yo ya quería hacer esto Whatsappen al Chamu, ya llevamos 5820 puntos Bruno, una disculpa amigo No, de que te disculpas Este, lástima Yo estoy en el celular, si no créeme Que este Me metería a buscar Cómo Cómo sale No sé No sé Alguien Si alguien está en celular Y puede Hacer la donación Que le enseñe A A EVE ¿Cómo se hace? Dice WDGT Qué miedo Las esposas No bueno Mi hermano No lo haga Es una trampa Que conste Ro, no entiendo Cómo se hace Que no entiendas Ro Yo estoy de celu Pero no aparece Ok, entonces Lamentablemente Los que están en celular No van a poder hacer No van a poder Aportar sus morlacos Llegas tarde No bueno No, y si Si nos siguen brincando Va a estar Feo Ok, la chinita Vamos a ver Eh Yo digo Ya van del 2% Si se puede Banda Si se puede Voy a tratar Chamuchino Ahora si te van a pegar En la noche No, no Tengo suerte Tengo mucha suerte He corrido con mucha suerte Es una Una mujer maravillosa Es alguien que yo aprecio mucho De hecho Sus primeros Regalos Fueron Este Fueron en la mañana Le regalaron Una taza y un peluche Que se llama Curiosamente Bruno La agarran de piñata Y dice Te van a dar tus nalgadas Chamu No Rufus No digas eso Y una taza Que también es de gatillo Tiene un gatito Híjole Tendrá Tendrá amarillo No No tiene No Entonces nada más Me trago las 4 Eh Si exacto Netfer Bruno Chamu Que pasa Que sirve Bienvenido Este tu canal Cena romántica Hoy No fue desayuno Le hice un Este Un Sandwich Estilo Montecristo Pero Fue mi Interpretación Llegué tarde Me perdonas Claro que si Mi hermano Usted está perdonado Mejor Si estás conectado En celular No seas malo Eh Búscate la manera De De como Como hacer donaciones Oh Showing Con 2000 No Si están gastando Sus puntos Eh banda Un Montecristo A la chamu Si es correcto Eh Es el Es Eh Como que la cama de huevo Tipo melet Eh Bañas Eh Bueno Pones el pan Cuando se Termina de Pues Como Como le llamaríamos Calentar Cocer Eh Volteas todo Todo Completito Con los panes Todo 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 Y te va a quedar Eh Tipo melet Y el pan Y Y Ya valió Si Ya valió Que cante Dice doble DGT Pues Junten Junten Son 250 mil Puntos Que hay que juntar 250 mil Puntos Para que el chamu Cante Van el 3% Recaudado Ya el 4% Recaudado Estamos en clásico De 100 Estamos en clásico De 100 Por qué Si con calma Junta la lana Ya sé Ya señores Concentrancia Por favor Bueno El chiste Es que El Sándwich Montecristo A Mi versión Bueno Les digo Que es Como un omelette Tiene Sus dos panes Cuando se Termina de cocer De un solo lado Se voltea Completo Así Como va Y En una de la mitad El normal El normal Lleva Jamón y queso Nada más Mi versión Lleva Este Jamón Yo le eché Dos tipos De queso Este Salchicha Tocino Y ahí Todo Todo En vueltecito Bonito Sabroso Nombre Quedó Uff Y está Y está llenador Son las 3 17 Hijo No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Luego te salta Si pone comodín Ya estamos muertos No tiene Ok Uff Ya ganó Ya ganó Ya ganó Mejor porque el juego No lo entiende Mejor porque el juego No lo entiendo ¿Qué no entiendes? Clases de cocina con chamufua Dice Turlex Turlex Mi hermano Bienvenido Aquí estamos De manteles largos De este Manteles largos Celebrando el cumpleaños Dos Yo tengo tres setenta y nueve Ya Concentrancia Ya Concentrancia Señores No hables de comida Estoy en el trabajo Ya comí hace cinco Netfer Discúlpame mi hermano Más despacio Que no anoté todo Ruik Uno No No es uno Ruik Es Brino Rufus Otra vez por favor Queremos un stream de cocina Claro que sí Igual y hacemos algo Hacemos igual así Un Un apartado Y logramos hacer el El reto para Para cocinar con chamu Un sabadito Queremos el canal Dice ¿Qué quieres? ¿Te la dejo en verde? Bueno Bueno Por eso digo que azul Pues sí Chamu cocina con su señora No Quirito Cocino Yo Mi señora Tiene un pleito Casado Con el aceite Que dices Que bruto El aceite La tiene Contra ella Te lo juro Si cocina No le gusta Rufus Pero sí Tiene un Un pleito Casado Ahí con 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 el aceite Horrible O sea No 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 Es terrible Te lo juro Este Dato curioso Ella estaba Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Oh Dato curioso Dato curioso Ella estaba Yo estaba cocinando Yo 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 Imagínate esto Yo estaba cocinando Y estaba Estaba friendo Su cena Su comida No me acuerdo Que él estaba haciendo Ese Bruno Suena cool Si Es Bruno Le lanzó un huevo Si Te puedes lanzar Te puedes lanzar Regalos Te puedes lanzar huevos Hay otras cosas Que están Como que más caras Uno es pobre Y no Pues hay que guardarse Las cosas Un huevazo Ahí van Ahí van Mi señora Me mandó un huevazo Este Y en sí Ella llegó Me abrazó Y ella estaba Técnicamente Atrás de mí Se tiran de huevazos Dice Dice Rufus Ángel Dice Uno No 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 es uno Es Bruno Entonces El aceite brinca Pero O sea Como te explico A mi jamás 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 Me brincaba Así el aceite Jamás Y ella nada más Se puso atrás de mi Y ni siquiera estaba Cerca del aceite El aceite brinca Y brinca Si a ella Me quemé Me he quemado Me ha caído Una gotísima Enorme En la mano Que dices Que bruto Me dolió De verdad Que me dolió Y este Se va mi esposa Y el aceite Como si nada Dejó de brincar O sea Es un pleto Casado ahí Entre el aceite Y mi esposa No sé A qué se deba Nos odiamos Se odian a muerte Dice Mi enemigo mortal Enemigo mortal ¿Qué pasó Con las clases De cocina Rufus Voy a ver Si me animo Y si me quieren Ayudar Y El viernes Hacemos un El viernes Hoy me Ahora hoy me viernes Mañana El sábado Déjenme jugar El sábado Este Bruno Hacemos carnitas Les paso una receta De carnitas Y Pero pues Ustedes chitones ¿No? Porque pues Es como que Bruno Hay un delay ahí Oh Muerda Entonces Me las Me como cuatro Nada más Hijo Eso estuvo cerca Buenas ¿Qué pasó Buenas? ¿Qué tal Mirla? Bienvenido Si tenía amarillo Oh Diablos Bueno No fue mucho Yo con una gota pequeña Ya me muero Dice que sire Doble DGT Banda Voten para que cante El chamu Este Mirla Buenas ¿Qué tal? Bienvenido Mi Mi hermanito Bienvenido A este tu canal Espero te diviertas Estamos de manteles blancos Celebrando el cumpleaños Con la esposa Estamos jugando Uno Desde Así Largos Largos Ya no sé ni qué estoy diciendo Señores Es una buena causa Si es una buena causa Puntos de canal Llevan el 4% recaudado Si creo que Si me manché Bueno Vamos a hacer esto Si llegan Al 10% Al 10% De lo recaudado Le canto Las mañanitas En 3 idiomas Y así medio golpeado O sea No crean que El chamu Sabe Chingos de lengua No, 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 no Chamu con broncas Y sabe hablar español Y lo habla mal Además Así que no esperen mucho Hagamos el trato De una Mira Sí, 250 Creo que sí me manché Pensé que sí tenían ahí Puntillos acumulados Me manché Me pasé de rosca 10 10% Que si No te sale la opción Tampoco Que si Entra en modo Bueno, si estás en celular Creo que tampoco te va a dejar Entrar en modo moderador Estoy en el cel Sí, no Creo que a los que están en celular No les está apareciendo La opción No, no tengo ni idea Del por qué Este Necesito ver Necesito checar Dónde está la opción En celular Porque pues Puede ser por ahí El problema Hijo de la chinita Y luego más 4 Ahí Me conecto a mi PC Estas son las mañanitas Andrés está cantando ya Eso es trampa Mi hermano Y si tenía Si tenía verde A ver Cuánto tienes Cuánto te queda 445 Todavía hay Todavía hay Este Banda Por favor Echen Echen la buena vibra No podemos estar Pierde y pierde Es que somos tímidos Porque cuando estamos jugando Así Sin estar en directo Si la armamos Más o menos Decentemente Si perdemos Porque si perdemos No, tú eres manco Bueno, ya está Ya está en el Bruno Soy manco Disculpen ustedes Pido disculpas Si me retiro Creo que tienen que actualizar Twitch A ver Banda Traten de actualizar Twitch A mi si me aparece En el teléfono Doble DGT Bien Por favor Puedes escribir En el chat En que apartado Te aparece O a ver La banda Que está en el celular Sálgase del directo Vuelva a entrar Y este Ah, chulada ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo qué? ¿Qué, qué, qué? Ay, mira Voy a... Oye, ven Oh, manquísimo Dice Rufus Sí, oye Rufus te apoya, amor Digo, espero que sí La escuchen, ¿eh? No ¿Por qué haces eso? Voy Hoy vengo y checo Jordi Bienvenido Mi hermano ¿Cómo estás? Estamos de manteles largos Celebrando el cumpleaños De mi señora Vamos Es más Vamos a hacerles Ah, sí Estamos de manteles blancos Ya sabe Ya sabe Es uno Que de repente No sabe ni lo que dice Se emociona tanto Bueno, no Les iba a meter Una predicción Pero ya no tienen Puntos de canal Y eso sería muy cruel De mi parte Muchas felicidades Para tu mujer Jordi Gracias, mi hermano Ella no te lee Pero te escucha Que estoy leyendo El comentario Ah No, dijo uno Opa No, bro No me sale Dice Rufus Hijo Doble DGT Por favor Dinos en dónde Te sale a ti El apartado Con que lo digas Me vale Dice Jordi Gracias, mi hermano Maldita sea Ya Algo que me sirva Algo que sirva Ya salí Volví a entrar Doble DGT Si sabes En dónde está En qué apartado está Por favor Ponlo ahí En el chat En dónde se ve Que si le ha cambiado En total desafío Cantarle a la esposa 250 morlacos Jugamos Amarillo Y es lo primero Solo le doy A los puntos del canal Y es lo primero Que sale A lo mejor La banda Que no le sale Es porque no tiene Puntos de canal ¿Lo han pensado Chicos? Hijo ¿Quién gana? Yo gano Yo gano Yo gano Por tiempo 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 Yo tengo 570 Y aumentando Yo tengo 2800 Jordi Jordi Millonario Vaya uno A saber Jordi Millonario Ahí con los puntos De canal Si Le dan En los morlacos Y les tiene Que aparecer No 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 entiendo No entiendo No entiendo Que pasa No entiendo Que pasa De verdad Que no entiendo Que pasa Boinas Ahí ese no es A ver Estoy Revisando ¿Qué dice? Chamu, ¿no le pusiste límite a los puntos? No, creo que no Rufus, eso nunca No sé qué pasó ahí Súbelo, la donación tiene límite ¿Cuál donación? La donación es un... Este, a ver Vamos a gestarlo Puntos de canal No, no se puede ampliar Es lo que da, no da más No se puede hacer Sí, ya sé Ok, esa no me la esperé Ay, hijo Hijo, 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 hijo ¿Qué dice Chamu, Chamu, le pusiste límite a los puntos? No, no mi hermano, no No le puse, es que está por default Es que está por default Eso no lo controlo yo Eso no lo controlo yo Ganamos No, eso es que Ok, si el mismo Si el mismo reto Te pone como un límite Para donar Yo no puedo hacer nada Ese no es como que sea una opción Que yo pueda Moverle Yo lo único que podía mover Es ampliar los días Y el objetivo que hacer La donación O la cantidad que ustedes puedan donar Yo no la controlo No puedo Poner como que un específico De cuánto Cuánto puedan donar Pero me quedan 5200 Creo que es 2000 puntos por día Sí, me parece que sí No, amarillo no Porque no tienes Un poquito nada más Por eso Sí, 2000 Creo que poner 250 Fue demasiado Y este No, esto va a terminar hoy Así que Si se recauda Cuando menos el 10% Lo hacemos Si se recauda el 10% Lo hacemos Andrés Play Híjole Lo siento mi amor La voy a hacer yo Un poquito nada más Ahí está bueno Mi pana Estamos Más de 30 34 personitas Viendo Aquí Las festividades Muchísimas gracias A toda la banda Que se ha pasado Por aquí Ya no puedo donar Dice Kirito Híjole Ya le doné Todo lo que me dejó No importa Es más Donen Ustedes donen Vamos a ampliar la meta Y le cambiamos el nombre Si es que se puede O si no Si No, no creo que tenga Este Ya me encarte Lo merece Si De hecho vamos Este No Conmigo acaba de llegar Al 5% Dice Kirito A ver Vamos a checar eso Es correcto Kirito acaba de llegar Al 5% Me sirve Me sirve Me sirve Lo vamos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Me sirve Vientos Si Tu Verde Si Claro Obvio Yo también tengo rojas Ya actualice Y nada Diablos Bueno Ahorita chicos Si puedo regresar Los puntos de canal Y este Y hacemos que se cumpla El objetivo Ah Chulada 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 Que chulada Y así es como Se gana un Bruno A ver Voy a Voy a ver si puedo Hacer algo al respecto Déjenme ver Bueno Por aquí no puedo hacer nada Tengo que ver algo Tiene que Tiene que ver algo Que pueda hacer yo Para Para darle Más libertad Al Al reto ese Vamos Déjenme checar Lo estoy checando Híjole Si Que diga Bruno No Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Amarillo Para que juegue Mi esposa Si No No puedo hacer nada De verdad Que no puedo hacer nada Yo No 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 Chamu Pero si le puedes bajar la cantidad No Una vez que le pones el reto A mi hermano Ya no puedes hacer nada Lo único que puedes hacer Es aumentar los días Ahorita vengo Voy por una caguama Para el desestrés Mi hermano Rólala Nada más Si vas por una Es para todos Compra para todos Compra los cartones Para todos Recibimos Uber Eats Bruno 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 Son 34 bro Si 34 Siempre ha sido mi meta 34 De ahí no subo De ahí no llegaba a subir He llegado a los 34 Y de ahí no paso Este Bruno Bruno Grande Chamu Jordi Gracias 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 Mi hermano Gracias Hijo Tírame un verde Ay Dios mío Dios mío Lo que quieras Me sirve Debemos llegar a los 50 Con chamu Eso va a estar increíble Bruno Si llegamos a los 50 Sería Genial Sería 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 ahí La envidia De De Tito Ay Señores Gracias Muy amables Señores Los Host Los host Me sirven Los raid Me sirven Todo me sirve Bruno Todo me sirve Banda Los host Las raids Todo me sirve Yo le agradezco Andrés Stauer Y Alejandriux Que ahí anda Este Ahí me andan Hosteando ¿Qué pasó? Grito Chamu Con el 5% Si Si no sube Es más Si Se va a cumplir Si Se va a cumplir Lo vamos a cumplir Voy a ver Si cancelo eso Y si les regresan Los puntos Si Y si no Pues Veo la manera De De cerrarlo Así tal cual Nada más Y hacemos Este Hacemos Que se cumpla El reto Franker Ha contribuido Con 400 Morlacos En total Al desafío Cantarle A la esposa Gracias Franker Yo desde Que entré Escuché Que de los puntos Pero en mi cel No me aparece Nada Si hay un problema Ahí con los celulares No los está dejando Este Hacer las donaciones Si lo cancela Si se regresan Los puntos Ah ok Vamos a tratar De hacer eso Ahorita Abro Y cierro Ya vuelvo Gracias Turlex Aquí te esperamos Amarillo Para que juegue La esposa Me sirve Solo 400 Lanza Todos los puntos Metele 2000 Dice Ahí Kirito Chamu Sales en Streams Recomendados Por dios Muchísimas Gracias Banda De verdad Pues no Dice Turlex Andrés Dice Buenardo Si mi hermano Me cayó De sorpresa Salgan Recomendados Wow Eso 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 es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Aquí Dijo No No creo Si me las va a tragar Porque no hay otra Ni en el valoran Puede ser No Pues si Aquí a tope Hagan mejor Salud Salud Chamu Los Hots Me sirven Las Gracias Que sirve Por el Hots Netfer Por el Hots Turlex Te agradezco Les agradezco A todos Mis hermanitos Estamos Salimos En Recomendados Mira Que cosas Jamás En la vida Me había pasado Eso Y todo En el cumpleaños De mi esposa Trae suerte Mi amor Trae suerte Trae suerte No agradezcas Queremos comida Mi esposa Siempre ha sido Que se vengan Para la pizza Que se vengan Para la pizza Dice mi esposa Híjole mi amor Perdóname Es que traigo Un juegazo Va a haber pastel No El chamu ya me pasó Dice ¿Cuál te pasé Crito? No inventes Tú también has salido En los recomendados No te hagas No te hagas Que la virgen Te habla Ay maldita sea Rufus dice Ya regresé De que me perdí De que estamos En los recomendados Rufus Con la novedad De que estamos Saliendo En 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 recomendados Y eso es nuevo Para mi De verdad Va a haber pizza Va a haber Este Red Cola Porque somos pobres Showing Gracias por ese Ride Mi hermano Te agradezco Tendrá Verdes No Estamos en clásico Aquí no se No se juntan Franker Está realizando Un ride Gracias Franker Mi estimado Te agradezco Muchísimo El chavo Sale recomendado Si yo no Kirito Mi hermano Tú también Sales en los recomendados El rojo Le iba a meter El come 4 Pero Mira 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 No Ya somos dos Dice Crowlex Ya se me reinicié El chat Que celoso Felicidades Felicitaciones Chamu Recomendados Oh Este si me dolió Que sigan los éxitos Gracias Muchísimas gracias Este éxito Se lo debo a ustedes Que están aquí Que están conmigo Que tengan los 40 Tengo 3 26 André En el próximo Among Us Lo funamos al chamu No Bueno Que en el próximo Among Us Me van a funar A que me lo merezco Dice O sea Ya tienen permiso Si 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 Pero tienes que estar Para jugarlo ¿Quién? ¿Mi esposa? Yo soy manca de Among Us Mi esposa es manca de Among Us Dice No Que me va a andar defendiendo Si Que tú Que tienes que estar En Among Us Pero voy a perder Tu esposa Eynet No tiene Ella no tiene el juego Su teléfono Ya está Como que muy dañado También Y este No creo que lo soporte Luego se le cierran Los juegos de golpe Así bien feo Golpe bajo Ando con mucha labor Mira Lo bueno es que tienes Trabajo Mi hermano Esa es la Esa es la ganancia Bueno ¿Qué es ese cream? Cómprale uno Rufus Ojalá Ojalá pudiera La próxima semana Entonces Si Claro De que hacemos algo Con la esposa La hacemos ¿Cómo va a ser Uno? Si ya ¿Y para qué me lo da Si no tengo como saltarla? Buenardo Dice Netfer Ah bueno No fue mucho Pero Yo tengo 134 Ay ¿O ganamos esto O ya estoy mal? Yo tengo 220 Hay que ganar Hay que ganar Manten buenas vibras Que hay que ganar Ya estoy mal Hay que ganar Hay que ganar Estamos Estamos ahí Se tiene que ganar Señores Se tiene que ganar No manches Si ya vi Ya vi Si ya lo vi Ya lo vi Feliz año Dice Rufus Ya canta mejor En unos momentos Aguanta Rufus No No te exaltes Tranquilo Con calma Que no nos vamos Hasta que no cantemos Además hay que darle Una sorpresa A alguien Con el ride Un amarillito Para que juegue Mi esposa Chatos Que cante Que cante Le vamos a dar Un ride A un compañerillo Al azar A mi Dice Kirito Pues si También puede ser Kirito Si estas en directo Te hacemos la ride Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser No te El amarillo Te pega Yo pego Stream Que cante Crowlex Rufus Todos quieren Que cante Ya Franker Que cante Dice Estamos En nombre Juegala Juegala Yo Yo pego Stream Ahorita prendo Stream Tranqui Dice Turlex ¿Cuál quieres? ¿La amarilla? La amarilla Porque yo tengo La amarilla Manda a la ride A otra persona Chamuyore Stream Más tarde Todavía Ya estas Mi hermano Ahorita A ver Ya tengo Dos presamillas Allí En la En la Mira Que va a ser Una grata Sorpresa Para ellos No ¿Por qué Haces eso? Pero si Debes de tener ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso es ser Bárbaro Muchísimas Gracias Sin saliva Ojo Eso es ser Bárbaro Super Duper Ah Si Esa Nos surgía Esa victoria Nos surgía No menten Para que vean Que el uno El uno Online También Ah si Perdón Bruno En línea También Tiene 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 Su high Tiene Tírale un huevo A tu esposa Por ganas No porque Se desquitan Y aquí la tengo al lado Y así no se vale Este Digo Estar jugando Aquí el uno Con la esposa Con ustedes Acompañándome Celebrando Este Este cumpleaños Decentemente Que es lo mejor Es una de las mejorcitas Cosas que ha pasado Desde cuando Mi esposa había Estado diciéndome Que jugáramos Uno en el directo Y le había dicho Que si Trate Trate de hacer algo Y me descargue Un OBS Muy viejito La verdad es que La computadora Que tengo No lo corre Ella te va a tirar Los dos Si mi hermano Rufus Ella me tira Los dos Eso ni lo dudes Verde Verde Pues tienes verde Este O sea Es increíble No porque Es clásico No me No se junta No se acumula Majezba Dice Bueno es una carita Sonriente O al menos Así la veo yo Unos ojitos Unos ojitos felices Es el rostro No rojo No Bueno Está bien Me sirve Este Y traté De transmitir De hecho En la mañana Estuve haciendo pruebas Y la verdad Es que se quedaba Pegada a la transmisión No pude hacerlo Este Recibí ayuda Doble DGT Muchas gracias Mi hermano Me ayudaste No se pudo Pero te agradezco La ayuda Este Al menos La aprendí Muchas cosas La aprendí La aprendí El Este Moverlo un poquito A la versión De OBS Que tengo Igual Y me puede funcionar Para una que otra cosilla Ahí Aparte Rufus dice Mejor juegue Nominó Si jugamos Mi hermano De hecho Hace muchos años Yo Yo estaba jugando En este Para Yahoo Muchísimos años Creo que eso se pondría Más intenso Yahoo Tenía una plataforma De juegos Este Y había dominó Y había Un apartado Bueno un grupo Que había Que existía Y jugábamos Este Dominó Matrix se llamaba Me acuerdo Y ahí está Ahí nosotros Jugábamos bastante Así que pues Este Por ese lado No Dice A veces A veces Se le mete El diablo Rufus ¿De qué parte Eres de México Bro Soy de la ciudad De México Mi hermano Pero toda Toda mi familia Es de Veracruz Se nos acabó El tiempo De todas maneras Dice Juega bien Tu esposa Netfer Ángel Dice Ojo Ya tengo Un K De morlacos Bastantillo ¿Eh? Showing Que cante Rufus Que cante Todavía hay tiempo Señores Tranquilos Tranquilos Todavía no me voy A ningún lado Ahora Ro Se ríe Netfer Que cante Ro todavía no Danquirito Canta Chamo Rufus Oh qué bien ¿Qué parte vives? Estamos en Tlateyork Ángel Y yo aquí humildemente De Lecatepec De Morelos Mi hermano Estás Ahora sí que Vives lejos Yo vivo por Iztapalacra No Bueno Oh por Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Ro Feliz Cumpleaños Ro Acaba de donar Dos Cuatro Seis Bits Ro Eres Grande Ro Muchísimas Gracias De verdad Te aprecio Muchísimo Ro Muchísimas Gracias De verdad Muchísimas Gracias Ro Ecatepank Ángel Ángel Grande Que sirve Ro Grande Gracias Ro 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 Eres Eres Grande Ro Muchísimas Gracias Ro Ro Bruno 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 ¿Por qué? Te hubieras tirado el más dos No te lo pueden Ah bueno Ya no No dije nada No dije nada No dije nada Disculpe No dije nada Ay pobrecitos Se siente feo cuando te tiran Toda la Todas las monedas Si Mónica Te pán Alguien sabe cómo compro bits Este Entra A En el chat al lado hay como un triangulito Mi hermano Le das click ahí Este Bueno yo no puedo enviar cheers a mi propio canal Pero ahí te aparece la opción de compra Y también te aparece cuántos este No subestimes a tu esposa dice Netfer Es un rombo Es correcto Es un rombo En tu cara chamu Dices Si en mi cara Pero somos un equipo Así que si ella gana yo también Este Le das click en el rombito Y ahí te va a aparecer la opción de donar Y de comprarle este De hecho cuando intentas donar Te va a decir que no tienes Y te va a brincar en automático La opción de comprar los Los Este Los bits Así tal cual No hay Como que mucha ciencia O mucho problema Creo Que ya me pegó la caguama Me van a correr el trabajo No bueno Y luego del trabajo Mi hermano No No mi hermano No haga eso Mi hermano Somos Si la hubieras rolado Eso no hubiera pasado Somos 35 personas Aparecemos en los canales recomendados Señores Que más podemos pedir Es un cumpleaños Exitoso Es un cumpleaños Increíble Mi señora La está pasando Quiero pensar Que genial La estás pasando Sí Eso fue un sí Por aquellos que lo dudan Dice Netfer Que te corran en la casa Pero jamás del trabajo Es cierto Apoyo yo eso ¿Cómo así? No Y yo aquí triste Esperando a los 18 Para poder trabajar Sucia Andrés Exacto Sí No No De todo Te pueden correr De cualquier lado Menos del trabajo Mi hermano Eso no se hace No Ay No Por favor No O sea Si la cambió Pero no es Mira Ahí te va Bruno 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 Yo trabajo Desde los 12 Eso es todo No la cambies No la cambies Eso Uff 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 Y recontra Uff Dice Rufus Ay wey Pero si yo soy el patrón No bueno Entonces la cosa cambia Pero Pero no seas un mal Un mal ejemplo Eso no se hace Se va a correr ahí Dice mi esposa Dice mi esposa Que te vas a correr Tú solito Pero que se dé Buena licitación Este Pues sí Yo creo que Vamos a ir parando esto Porque pues tenemos Que ir a otro lado Y la verdad Y la verdad es que Ustedes Fueron grandiosos Que han hecho La lucha Que es una pena Que los que tienen Celular No este No puedan No puedan hacer la donación Para Para llegar Al Al reto Es una pena De verdad Que es una pena Pero Pero la verdad Es que se lo han ganado Ro también Ahí con su Con su donación En bits Híjole Fue Fue lo máximo Fue Se robó la noche Ahí Bueno La tarde Aquí tarde Se robó la tarde Aquí Ro Así que Este Pues sí Se la vamos a Se la vamos a cumplir Vamos a cumplírsela Porque la verdad Se lo han ganado Y es Y es una Es un regalo Para mi esposa Y hay que compartirlo Quiero compartirlo Con todos ustedes Entonces Vamos a cantarle Las mañanitas A mi esposa En tres idiomas Que ni sé hablar Pero Ahí vamos a hacerle La lucha Ahí vamos a hacerle El intento ¿Va? Sí Con problemas Si hablo español Y todavía quieren Que hablen otro idioma A ver Entonces chat Ayúdenme Contando A la cuenta De tres Y yo los espero Por ese delay Dice Rufus Va Simón Eso sí Netfer Quirito dice Vamos Netfer Ufla Mañanitas Solo las escuché En las novelas Andrés Play dice Let's go WDGT3 Franker vamos Saco la guitarra Silencia a todos Que canta Cham con los charros Uf No hombre Va A la cuenta de tres Banda Vamos Dice que sí Le vamos Cham con la cuenta De tres banda Ahí va Empezamos primero Con las clásicas Las tradicionales Cortitas Pero bonitas En español Dice Dice Se me van a salir Los gallos Tú Va Dice WDGT2 Sí Dame tiempo Cómprame tiempo WDGT Cómprame tiempo Ok A la cuenta de tres Ahora sí Ya 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 la hice Mucho de emoción Ya la hice Mucho de emoción Y yo creo que ya Ya es hora No Antes de que se acabe Esto Va Estas son las mañanitas Que cantaba El feo de yo A la muchacha más bonita A mi esposa Le canto yo Desfieta Esfosa Desfieta Mira Que ya Atardeció Ya los Opilotes Vuelan La luna Aún No se Punió Va Ahora Esa fue uno Clásico El clasiquito Ya se la sabe ¿No? Dos Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday My Wife Happy Birthday To you Yeah Que sirve con los perros Si mi hermano Y mira que no tengo Pero mis gatos ya se fueron Corriendo Ahora Ya al final El final Este Este pues no La verdad es que no sé Cómo pronunciar bien las cosas Así que si le fallo Una enorme disculpa Si alguien por ahí Habla portugués Pues ahí me puede echar la mano Parabéns Para vos Nesta data Querida Muchas felicidades Y muchos años De vida Banda Hicimos llorar A Miefusa Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque pues obviamente es cumpleaños Y tenemos que ir a hacer Para este Unas cosillas Hay que ir A salir A comprar En esta pandemia No lo hagan No lo hagan No No salgan De no ser necesario Nosotros Si es necesario Este Pero si pueden No salgan No lo hagan Señores No se casen También es una trampa ¿Qué? Pero de verdad Cuando es la indicada Pueden ustedes hacer las locuras Más Más bonitas E increíbles De verdad Pues Banda Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Les agradezco Que se hayan pasado Por aquí En las festividades Fue lindo Y hermoso Haberlos tenido Nos vemos Hasta la próxima